Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Muy buenas amables televidentes. Nos encontramos aquí en el Teatro La Tertulia, en la ceremonia de clausura del Seminario de Periodismo Nacional, La Palabra 20 Años. Aquí en Conversan 2, para hablar un poco de la historia de lo que ha sido este medio para la Universidad del Valle, para Cali, para la región y para el periodismo cultural en Colombia. He invitado a su fundador, primer editor y director durante ocho años, Humberto Valverde, y a Kevin Alexis García, quien fue primero estudiante, practicante en La Palabra, después llegó a ser el editor de La Palabra, profesor actualmente de la Escuela de Comunicación, dirige la revista Ciudad Vaga. Y con él vamos a hablar un poco de la historia de este periódico universitario que llega a sus 20 años aquí, en este especial de Conversan 2. Humberto, quiero que le contemos a los televidentes cómo surgió esa idea de hacer un periódico cultural como La Palabra hace 20 años. En la administración de Jaime Galarza, cuando llega a la rectoría, amigo mío de toda la vida, digamos una persona formada en la literatura, en los libros, en los periódicos, habíamos hablado mucho siempre de hacer periódicos y de hacer libros. Entonces, digamos, el primer acto de su rectoría, pues entre los primeros, fue nombrarme, digamos, como editor, porque no solamente fue La Palabra, yo llegué como editor de la universidad, en el cual edité 140 libros en tres años. Entonces, fundé La Palabra bajo la imagen y semejanza de toda mi experiencia en el periodismo, inicialmente en México como reportero, para sobrevivir con el grupo de Gustavo Sain, de José Emilio Pacheco, y después en esa escuela maravillosa del periódico El Pueblo de Cali, en compañía de Daniel Sanper Pizano. Lo que yo quise fue trasladar, fue, digamos, una sala de redacción en vivo. Entonces, fue la experiencia concreta de hacer crónica reportería, creamos el periódico con el apoyo de un grupo de profesores, de Fabio Martínez, de Boris Salazar, pero rápidamente yo pensé que, digamos, que los profesores tenían una carga de no cumplir a tiempo los regímenes en un periódico, ni acomodarse a los espacios de un periódico. Entonces, le ensegué, pues, todo el poder bajo mi autoridad a los muchachos. Y así fue que en el periodo mío, digamos, como balance, como presentación de esto, ensegué a una serie de muchachos, como 70 muchachos, de los cuales me siento hoy, digamos, orgullosos, porque la mayoría de ellos se encuentran en otras partes del país, y otros en Bogotá, en una jerarquía importante, como el caso de Andrés Montpotes en el periódico El Tiempo, porque es el tercero, pues, en la jerarquía El Tiempo, el caso de Fernando Gómez, que es el editor de la revista Bocas, el caso de Marta Beltrán, y así sucesivamente, en que no puedo, pues, citar a todos, sí, pero cito, ejemplos valiosos, concretos, de personas que han llegado a puntos altísimos. Igualmente, la palabra, lo quiero decir, que no solamente, pues, formó, pues, escritoras, de actores, hay algunos de que se convirtieron en jefe de prensa, pues, del Festival de Teatro de Bogotá, como Alejandro Flores, como Mónica Suárez, y que adquirieron otras profesiones, que adquirieron, más que todo, digamos, una formación, en que yo le enseñaba respeto, concreción, tiempos cumplidos, y hacer las cosas de cómo se tiene que hacer, digamos, en la vida. Bueno, esa es la primera parte, vamos a la más reciente, y aquí tengo a un joven, escritor, escronista, ensayista, Kevin Alexis García, quien ha estado en los últimos años del periódico, y quiero que Kevin cuente un poco cómo ha sido esa experiencia de la palabra, sobre todo cuando dimos el salto al país, y cuando estamos ya en la red, en la edición digital, y tenemos un montón de retos por delante, ahora que cumplimos 20 años. Bueno, mi experiencia es una experiencia muy rica, la palabra es un proyecto para experimentar, y muchos de los amigos que pasaron por la palabra sí lo entendieron, y es el proyecto para uno creerse el cuento, de que puede hacer crítica literaria, que puede ir a ver muchos eventos, y contar una mirada de la ciudad, de la región, es un espacio muy rico para hacer crónica, para explorar en reportaje, para hacer entrevistas en profundidad, con autores que desde las aulas nos generaban mucho respeto y mucha admiración, entonces fue un espacio muy importante y lo sigue siendo. Yo contaba en estos días a Humberto que hay una obra del artista Oscar Muñoz, que a mí me recuerda y me sirve de metáfora para comprender qué es la palabra, y es la obra de un tipo que intenta dibujar un rostro en el asfalto con agua, en medio del sol, y es muy interesante porque el tipo intenta dibujar el rostro y el sol va secando progresivamente la imagen, y el tipo sigue intentando dibujar ese rostro que nunca se termina. Y la palabra es eso, o sea, un taller que nunca se termina, porque cuando hay unos estudiantes que se han formado, se van y llegan otros que están en segundo, tercer, cuarto semestre de sociología, historia, literatura, filosofía, con unas carretas muy ricas, y empiezan otra vez a intentar dibujar el rostro, y ese rostro es el perfil de un escritor, de un cronista, de un profesor universitario, y siguen yéndose, y siguen entrando nuevos estudiantes. La palabra es eso y yo creo que como semillero es muy rico por ese sentido. Bueno, quiero contarles a partir de las respuestas de mis colegas un poco lo que es la palabra y ha seguido y va a seguir siendo, que es lo que han dicho, un taller de periodismo. Ya tiene, dijéramos, una cierta tradición, está escrita a la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle, asisten y siguen asistiendo estudiantes de comunicación social, tanto de la Universidad del Valle como de otras universidades de la ciudad, especialmente de la Universidad Autónoma, de vez en cuando aparecen estudiantes de otras áreas de las humanidades, fundamentalmente aparecen de las ciencias, aparecen matemáticos, biólogos, ha aparecido una que otra vez gente del área de la salud que quiere escribir, que quiere aprender a escribir, y por eso creo que es muy importante seguir con el taller de periodismo que es la palabra, porque estamos formando a una generación de periodistas y de personas de la ciencia que pueden dedicarse a algo tan importante como es hacer divulgación científica, que también lo hemos hecho en la palabra en algunas separatas que hemos llamado UV con ciencia. Y en la próxima etapa en que estamos, creo que estas posibilidades que brinda estar en una universidad donde están todos los saberes, todas las profesiones, donde hay muchas investigaciones que son de interés general para una comunidad en el área de las ciencias básicas, en el área de la ingeniería, en el área de la psicología, en el área de la educación, en el área de la medicina, hay cantidades de investigaciones y desarrollos que son de la mayor importancia para una sociedad y que también la universidad puede, a través de los medios periodísticos, tanto la palabra como la televisión como la radio, contarle a la sociedad, contarle a la gente del común y creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que tenemos hoy con la palabra, que en muchas partes los profesores, por ejemplo, nos coleccionan, los muchachos nos coleccionan, en pueblos olvidados del Pacífico ellos coleccionan el periódico porque se dan clases de sociales, se dan clases de historias, se dan clases de literatura, a partir de las materias que leen en la palabra porque eso es lo que nos ha permitido circular el último lunes de cada mes con el periódico El País. De manera que eso es lo que quiero contarles para volver a preguntarle a Humberto un poco en perspectiva. En este seminario hemos hablado de una serie de posibilidades. ¿Cómo ves tú la palabra ahora que comenzamos a transitar ya hacia los 30 años? A mí me parece que el reto que tienen ustedes es uno, el de asumir la parte de la revolución tecnológica. Yo creo que todos estamos afrontando, digamos, ese cambio tecnológico porque todo cambia, sí, pero sin olvidar las raíces. Yo creo que las raíces, como lo hemos hablado en el seminario, es contar y hay que contar historias y si bien la manera de contarlas puede cambiar, el online puede cambiar, lo mediático cambia, el contar bien es algo que se tiene que hacer siempre, como lo dijo Hoyos, como lo dicen todos los expertos. Hay que saber contar una historia. Kevin, para cerrar brevemente este segmento de nuestro especial, ¿cómo ves tú el futuro de nuestro periódico con todo lo que tú sabes y estás involucrado colaborando con el periódico? El futuro de la palabra yo creo que es un futuro en el que hay mucha presencia en internet con estudiantes de todas las disciplinas experimentando, experimentando múltiples formas de contar, de narrar, como dice Humberto, y de aprovechar todos los recursos, la fotografía, las infografías, los textos cortos, pero también los textos largos, perfiles, digamos, muy interactivos y es explorar otras maneras. Es como aprovechar ese espacio que no necesariamente depende de pauta comercial y que da una libertad para crear. Es un periódico en el que permanentemente se debe llegar a conocer lo que se hace en el medio, a dominar lo que se hace en el medio y a explorar nuevas formas de contar para alimentar el periodismo nacional y el periodismo continental también, porque hay personas que salen a otras zonas de la región. Bueno, les hemos contado, Maduro Estrevidentes, algo de la historia de este periódico de la Universidad del Valle, de esta región. Nuestro lema ha sido periodismo cultural para nuestra región. Aquí en la palabra 20 años estamos muy contentos de celebrar. Vamos a continuar con dos espectáculos culturales. Uno, Incolvalet, el semillero de Incolvalet, que es también uno de los proyectos culturales más importantes que tiene Cali y seguramente, sin lugar a dudas, el pionero en Colombia de la maestra Gloria Castro. Vamos a tener este semillero, va a hacer una presentación a continuación. Y luego, José Aguirre, sin duda uno de los trompetistas de mayor repercusión en el mundo de la salsa internacionalmente, nos va a deleitar con su último estreno al final de este programa. Entonces, para dar continuación, vamos a ver en una nota y iniciamos con Incolvalet y el semillero de estudiantes que nos van a deleitar con una pieza de danza. ¡Gracias! 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 La palabra es una ventana para poder mirar al mundo, para poder mirar la región, para poder mirar la ciudad, para poder mirarla desde la subjetividad del reportaje, la crónica de los géneros pilares del periodismo. Mi relación con el periódico La Palabra surgió justamente en 1991, cuando saliendo al centro de Cali, vi en uno de esos kioscos que ya uno no suele ver exhibido el periódico. Costaba 200 pesos e inmediatamente me llamó la atención, primero por su título, que traía como tema central Cali, ciudad perdida, y segundo por el hecho de que provenía de la Universidad del Valle, a donde yo aspiraba a ingresar dos años después, cuando me graduara del colegio. Esta noche con ustedes, el Grupo Juvenil del Instituto Colombiano de Ballet, INCOL Ballet, dirigido por el bailarín Julián Garay. La primera obra de esta noche es En el Olvido, coreografía Noemi Coelho, música Astor Piazola. En el Olvido, la primera obra de esta noche es Ellie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A continuación, felinos. Coreografía Alberto Méndez, música Philip Glass. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Continuamos. con Mood. Gracias. 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 A continuación. A continuación, Lávil, coreografía René de Cárdenas, música Bobby McFerry. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para finalizar esta presentación del Grupo Juvenil del Instituto Colombiano de Ballet, Incol Ballet, la obra Canción de Cuna para Despertar. Coreografía Hilda Riveros, música Celso Garrido, intérprete vocal Martina Porto Carrero. Gracias. 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 Entonces, en mi calidad de director de la Escuela de Literatura recibí el periódico y comenzamos a trabajar, inclusive hubo un periodo de casi un año en que trabajamos con Humberto, hicimos algunas cosas nuevas como la palabra crítica que ya venía. Logramos revivir un proyecto sui generis, no solo en la universidad sino a nivel regional, en la medida en que la palabra crítica le apostaba a la publicación de reseñas, de libros, de revistas y de todo lo que tenía que ver con el orbe editorial a nivel literario en ese momento. Darío Henao es más literario y más enmarcado en posicionar el periódico para un público más amplio. Y en ese periodo es que comienza pues la apuesta a masificarlo a través del país y después de tener una página del periódico en internet pues donde se puede consultar. Era muy reducido, eran 3.000, 4.000 ejemplares, ya con Darío llegamos a 30.000, 40.000 ejemplares. Fue el primer periódico universitario pero porque se hace de la universidad pero era un periódico universal porque recogía precisamente lo que ocurría no solamente en nuestra sociedad sino en el mundo en diferentes temas que se hacían con un periodismo nuevo, ágil. Dos personas cada uno con un estilo diferente, ambos tienen una misma pasión por la narrativa y un gusto por las culturas populares. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en este especial de Conversan 2, con motivo de los 20 años del periódico La Palabra y su seminario que hoy clausura, tenemos dos invitados muy importantes. A Margarita Mejía, quien estudió en la Autónoma pero también hizo su práctica en el periódico La Palabra, es hoy una conocida fotógrafa. Con ella abrimos este seminario teniendo una bella exposición, Desear la imagen, que estará dos meses en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Y está Jorge Navas, también un exintegrante de La Palabra, hoy un importante guionista y cineasta caleño en Bogotá, quien nos van a contar aquí en Conversan 2, un poco cómo fue su experiencia en el periódico La Palabra. Margarita, como fotógrafa, cómo empezaste, qué te dejó y que eres una reconocida fotógrafa en este país. Muchas gracias Darío, buenas tardes. Pues la experiencia con La Palabra fue muy emocionante, fue como la primera experiencia seria en fotografía que tuve, estando en la universidad. Yo estudiaba en la Universidad Autónoma pero paralelo a esto trabajé en La Palabra, siendo muy jovencita en 1995 y 1996, durante dos años. Creo que la experiencia fue enriquecedora por varias razones. Primero porque en La Palabra había un nivel de exigencia mucho mayor que yo tenía en la universidad, porque era un periódico que salía al público, había unos tiempos que había que cumplir y unas responsabilidades paralelas a las de la universidad. Fueron las primeras veces a las que asistí a un consejo de redacción y el editor, que era Humberto Valverde, era muy serio en la medida en que nos daba mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo nos exigía, nos exigía al máximo lo que podíamos dar. Otra cosa importante pues era la posibilidad de estar en contacto con la cultura, no solo la cultura caleña, sino también nacional. Nosotros asistíamos al Festival de Cine Cartagena, a cubrirlo. También asistíamos, bueno, a los festivales de arte, estábamos en contacto con escritores, con cineastas, con artistas, plásticos, con bailarines y músicos, desde un punto de vista periodístico. Yo trabajé fotografía de reportaje callejero, es decir, conocí la ciudad, me enfrenté con la ciudad fotográficamente a través de La Palabra, y allí, digamos, que tomé la decisión de que yo quería ser una fotógrafa. Y bueno, pues eso sería lo más importante. Y Jorge, ¿cómo fue tu experiencia en el periódico? Tengo como ideas, como imágenes muy fragmentadas, estaban pasando como muchas cosas, o sea, en ese momento me acuerdo que, yo siento que la palabra es como el rostro y el rastro de la parte escrita, no sé, como que, yo era mi proceso personal, como que estaban pasando muchas cosas en Cali a mi parecer, yo era un adolescente que estaba como entrando como en la adultez, y estaba empezando a conocer el mundo, y creo que veía los periódicos de La Palabra, veía las entrevistas a los referentes nuestros caleños, a los directores de cine, a Luis Ospina, a Carlos Mayolo, veía a los artistas plásticos, veía entrevistas a Fernel Franco, como que, en un momento donde estaba como absorbiendo muchas cosas, y ese periódico era como un referente importante de gente que yo había oído hablar de ellos, que eran referencias que estaban por ahí sueltas, pero como que ahí los concretaba, ¿no? Y en paralelo se estaban haciendo, había un movimiento documental muy fuerte con el programa Rostros y Rastros, nosotros en paralelo hacíamos otro programa que se llamaba Rayuela, que es como una, era como la parte juvenil, como un rostro de rastros, pero más juvenil y más de notas, más dinámico, y en ese contexto estaba también la palabra como medio escrito, me parece que estaba como en un nivel como muy chévere, y yo lo sentía muy relacionado con el cine, en ese momento pues yo, mi sueño era también como estar en el mundo del cine, y pues también como que Humberto nos abrió las puertas, nos permitió entrar allá, y uno llegara al Festival de Cine Cartagena como con su escarapela de la palabra, y poder entrevistar a algún director de cine, o simplemente verlo y conocerlo, era maravilloso para, era una fantasía muy bonita, y nos íbamos varios del grupo, y era como jugar, en el mejor sentido de la palabra, era como jugar a ser periodistas, a ser grandes, y al mismo tiempo se estaba haciendo un trabajo muy serio, muy profundo, pues coordinado por Humberto, entonces era como ese momento, y al mismo tiempo una ciudad que se estaba volviendo muy árida por la violencia, o que ya era árida, pero que cada vez era más árida, y estos espacios como la palabra, o los que acabo de mencionar ahora, se volvían como refugios, para personas que queríamos otra cosa de la ciudad, o que nos imaginábamos otro Cali, era como una pequeña resistencia para tratar de difundir otro tipo de cosas que sucedían en la ciudad, y otro tipo de personajes que existían en la ciudad, eso para mí es la palabra. Bueno, como ven, así como Margarita y Jorge, tenemos en la nómina de colaboradores del periódico, más de 600 estudiantes, de distintas formas han participado, como fotógrafos, haciendo reseñas literarias, cubriendo eventos, haciendo crónicas de la ciudad, de la vida urbana, cubriendo festivales como el Petronio Álvarez, que ha sido casi que una marca de la palabra en los últimos 16 años, creo que el periódico que mejor ha hecho la cobertura pre y post del Petronio Álvarez ha sido el periódico La Palabra, los festivales de arte, lo que se está haciendo en la última periodo de Feria del Libro. Y ahí, estos jóvenes, como Margarita y como Jorge, han aprendido, hoy son extraordinarios, profesionales, y ese es uno de los orgullos de La Palabra. En este especial, pues vamos a continuar con nuestro cierre, que es José Aguirre y su banda de jazz, quien hará su estreno hoy mundial, él es un músico reconocidísimo internacionalmente, y le ha regalado a esta ciudad, a Telepacífico, con motivo de los 20 años de La Palabra, este show, que es jazz, de música, de salsa, en ritmo de jazz, de varios de nuestros reconocidos compositores caleños y del Pacífico. Entonces, los dejo con José Aguirre y su banda de jazz. Es un periódico muy vinculado a la crónica, al reportaje, a las buenas entrevistas, y al acontecer cultural del país, de la ciudad. ¡Gracias! Este es un periódico hecho por estudiantes, por jóvenes, y esa sensibilidad que llega al periódico es muy importante y hace la diferencia, porque tratamos de que sea un buen periodismo, pero hecho con una sensibilidad que refresca muchísimo la mirada del acontecer de la ciudad y de la región y de muchas cosas. 3, 2, 1, arranquen. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí hoy. Quiero felicitar la palabra en estos 20 años. Quiero agradecer al doctor Tarío Henao por esta invitación. Vamos a hacer un concierto respetuoso de este proyecto que empezó hace más de un año en grabación, pero que hoy es la primera presentación en concierto. Quiero agradecer que estén aquí y escuchen este pequeño concierto. Muchas gracias. 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 Carlos Tobón en la guitarra. el maestro Andrés Gómez Salpiano. Gracias. Bueno, esa pieza se llamaba se llamaba o no se llama Estás conmigo Seguidamente vamos a hacer una pieza dentro de estas cosas locas que me dio por hacer en este álbum esta pieza es del maestro Jairo Varela el maestro Jairo Varela el gran compositor baluarte de la música colombiana y yo que pues tuve la fortuna de dirigir su grupo casi por 10 años me aventuré a hacer algunas de sus canciones como homenaje a él en este proyecto llevando sus canciones a otro género un poquito de smooth jazz esta canción se llama Nuestro Sueño del maestro Jairo Varela que lo invité pero está en Panamá hoy aplausos olvidé decir que tengo invitadas dos preciosas damas para los coros de esta canción Mayer Chamorro y Johanna Roser aplausos aplausos ¡No! ¡Gracias! 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 Quiero que tú me quedes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tú me quedes Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tú me quedes Quiero que tú me lleves Aunque tú nunca me debes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quedes Quiero que tú me lleves Aunque tú nunca me debes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quedes Quiero que tú me lleves Aunque tú nunca me debes Por siempre, siempre Quiero que tú me quedes Quiero que tú me lleves Aunque tú nunca me debes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quedes Aunque tú nunca me debes Aunque tú nunca me debes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quedes Quiero que tú me lleves Aunque tú nunca me debes Mayesto Carlos Sobón en la guitarra De Cali, Colombia A continuación Una pieza inédita Se llama Granito de Mostaza ¿Quién no encontró otro nombre? Granito de Mostaza Una bonita pieza Espero les guste El maestro Andrés Gómez Alpiá ¡Gracias! Granito de Mostaza Granito de Mostaza Granito de Mostaza ¡Gracias! 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 Bueno, muy especialmente y agradecer a una persona que es incansable trabajador por la cultura en esta ciudad, en este departamento y en este bello país, una persona a quien quiero, respeto, admiro muchísimo y es él el culpable de que empecemos este proyecto hoy acá, en vivo. Quiero que le brinden un aplauso muy grande a alguien que trabaja por la cultura incansablemente y por la música, el maestro escritor Humberto Valverde, que está aquí. Mi respeto, escritor, muchas gracias. Es usted que se ha echado al hombro la música aquí, que es incansable, escribiendo, resaltando y apoyando a los músicos vallecaucanos, caleños. Le agradezco mucho, escritor, por la oportunidad. Vamos a hacer otra pieza del maestro Jairo Varela. Hicimos un álbum completo de canciones del maestro, son diez. Y el otro álbum es Las Inéditas que estamos tocando, no sé, espero una asesoría de alguien sabedor como Carlitos Pasaje. A ver si juntamos eso, sacamos dos álbumes diferentes o qué es lo que hacemos ahí. Gracias Carlitos por estar esta noche aquí. Mario a ti también. Esta obra del maestro Jairo Varela se llama Gotas de Lluvia y vuelven las damas bellas de la banda. Gotas de Lluvia y vuelven las damas bellas de la banda. Jairo Varela se llama Gotas de Lluvia, Chairo Varela se llama Gotas de Lluvia y vuelven las damas bellas de la banda. Y ya no llamo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.